Cuba Información A los 8 meses de la aprobación del Código de las Familias, en Cuba se habían formalizado más de 1.000 matrimonios entre personas del mismo género. 391 entre mujeres y 612 entre hombres. Antes del referéndum que lo ratificó, el citado código fue discutido por 6 millones de personas en una consulta popular que recogió 400.000 opiniones. En contraste, Estados Unidos. Allí, organizaciones de derechos civiles han declarado el estado de emergencia nacional en materia de derechos LGTBIQ+. En esta legislatura, denuncian, se han presentado más de 500 proyectos de ley que atacan a dicha comunidad. La mayoría en Texas, Tennessee y Florida. Sí, sí, Florida, Miami. El sitio donde se han cocinado todas las campañas mediáticas sobre la homofobia en Cuba.